Perón nos enseñó que en la patria peronista, en la sociedad peronista, solo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Cada uno con su labor, haciendo lo que sabe hacer y donde es más productivo. Y todos construyendo una comunidad de hermanos. Esa es la forma de vivir en nosotros los peronistas. Hoy es el día del trabajador. Se lo merecen. Se merecen nuestros mayores, trabajadores pasivos. Se lo merecen los activos y se lo merecen aquellos que producto de una sociedad injusta y un sistema explotador, bueno, tienen trabajo. Por eso tenemos que perseverar en la construcción de una patria justa, libre y soberana. La patria peronista, la patria justicialista. Y seguir perseverando hasta que todos los pueblos del mundo sean felices en el marco de nuestra doctrina. Feliz día a todos los compañeros y compañeras.